Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a los que no seáis de Elche, a la ciudad de Elche, y los que, bueno, habéis venido al Congreso de la Seído, pues bienvenidos a esta edición 2023 que se celebra aquí en nuestra ciudad, Ciudad de Elche, organizada por nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández. Me presento, mi nombre es José Juan López, soy vicerector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad y, bueno, estoy aquí en representación del rector, que no ha podido acudir, le hubiera gustado. Así es que, bueno, pues me ha mandado a mí, yo encantado de estar con vosotros y con vosotras. Me acompañan en la mesa, grandes ilustres, aquí a mi izquierda tengo a mi amigo Juan Aparicio, director del Centro de Investigación Operativa, a mi derecha a Begoña Villanueva, que es la presidenta de la Seío, ¿verdad? Begoña, ay, ¿qué he dicho? Vitoriano, lo he dicho mal. Bueno, no, ah, porque te he dicho el segundo apellido, Vitoriano Villanueva, la presidenta de la Seío. Al fondo a la izquierda tenemos a Mercedes Landete, que es la copresidenta del comité organizador, junto con José Luis Ruiz, que lo tenemos sentado abajo. Y a la derecha tenemos representación del ayuntamiento a José Navarro, concejal de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad. Eso sí que lo he dicho bien. Bueno, pues de primera le damos la palabra a Juan Aparicio, director del Centro de Investigación Operativa. Gracias, José Juan. Bueno, buenos días. Como director del Centro de Investigación Operativa, bueno, quiero dar la bienvenida a la ciudad de Elche y a este congreso, a la Seío 2023. Como instituto, para nosotros es un honor y un placer ser el foco de atención, aunque sea solo por unos pocos días, para tantos compañeros y compañeras de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Sin lugar a dudas, estaría de acuerdo conmigo que este es el evento más importante para todos los que nos dedicamos a la estadística y la investigación operativa en nuestro país. Me consta que se ha trabajado mucho, mucho y muy bien para llegar a este día y para que se pueda celebrar con normalidad el congreso durante esta semana. Estoy seguro y lo deseo que sea todo un éxito. Y, en este sentido, me gustaría dar las gracias a todos los miembros, a todos los compañeros y compañeras del comité organizador y del comité científico del congreso, especialmente los miembros locales, obviamente, encabezados en este caso por cuatro de mis compañeros, por Mercedes Landete, por José Luis Ruiz, por Domingo Morales y por Ana Meca. Y, bueno, quería daros las gracias públicamente y personalmente a los cuatro por haber aceptado invitación hace meses atrás, muchos meses atrás, de liderar este proyecto, de organizar este congreso que tan importante es para todos los que estamos en esta sala. Y, bueno, finalmente, no solo en mi nombre, sino también en nombre de Juan Francisco Monge, que es director del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH, de mi universidad. El departamento ha colaborado alternativamente con el propio centro de investigación en la organización de este congreso. Bueno, nos gustaría a los dos desearos que disfrutéis del congreso, no solo de la parte científica, sino también de la parte lúdica. Parece que el buen tiempo nos va a acompañar durante la semana, así que también espero que, yo deseo que disfrutéis de la ciudad de Elche, de su gente, de su gastronomía, de las palmeras, del buen tiempo, de todos sus encantos. Y, bueno, en definitiva, bienvenidos, disfrutad del congreso y muchas gracias. Gracias, Juan. A continuación, ahora sí lo voy a decir bien, tiene la palabra Begoña Vitoriano. Bueno, ahora sí. Buenos días. Bueno, estimado vicerector, estimado director, estimado concejal, estimada copresidenta del comité organizador, bueno, estimados compañeros, todos los que estáis y compañeras que estáis aquí presentes, es un placer para mí estar aquí en Elche inaugurando, en esta mesa de inauguración del congreso de la SEIO, nuestro congreso. Es la primera vez que me toca estar aquí en la presidencia. Jesús me ha pasado el testigo. Entonces, bueno, quiero agradecer muchísimo, lo primero, a todos los participantes, pero sobre todo a todo el comité organizador, que sé que se ha dejado la piel al comité científico, que ha estado trabajando intensamente durante todo este año, para organizar este congreso. Este congreso, los congresos de la SEIO, que la SEIO es la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, se funda en 1962, los congresos, estos congresos empezaron en 1980. Así que estamos en el congreso XL, el número 40, es de talla grande, así que realmente ha respondido. Siendo un congreso de otoño, tenemos un montón de participantes, casi 500, realmente hace honor a la talla del congreso, al número que le corresponde. La sociedad, ya sabéis que en estos congresos nos encontramos, yo creo, no sé si todos, pero yo recuerdo perfectamente, creo que puedo medir mi vida profesional por los congresos de la SEIO. El primer congreso, el segundo, recuerdas el de Segovia, nos reencontramos, nos volvemos a reencontrar, un punto de encuentro de toda la academia, toda la parte científica, la academia de la estadística, la probabilidad, la investigación operativa. Realmente son, yo creo que van marcando nuestras vidas, nuestras vidas profesionales y nos vamos encontrando. La SEIO tiene sus fines la promoción de la estadística, de la probabilidad, de la investigación operativa, la ciencia de datos, realmente ahora este nuevo nombre. Y realmente estamos en la cresta de la ola, estamos en un momento en el cual es una referencia, el mundo dato, el mundo decisión, la automatización de todos estos trabajos. Entonces, estamos en un momento súper importante en el cual tenemos como sociedad científica, diría que un deber de visibilizarnos, de dar el paso al frente, porque llevamos muchos años, mucho trabajo recorrido y necesitamos hacer ver y hacer visible. Estoy mirando a los jóvenes, tenemos un deber realmente de hacer ver todo ese trabajo que llevamos recorrido y cómo este trabajo redunda en la sociedad. En ese sentido, es muy importante y estamos en un punto clave con la ética y, digamos, la ética que existe, se suele decir, de inteligencia artificial. En estadística se lleva mucho tiempo, también en investigación operativa, llevamos mucho tiempo sabiendo que la muestra no puede estar sesgada, no puede representar sesgos que tengamos y demás. Y nos encontramos con que ahora lo están descubriendo en otros ámbitos de inteligencia artificial, que eso es importante. Entonces, estamos en un momento, yo creo, muy importante. Este congreso es nuestra visibilización, es nuestro encuentro, somos como una gran familia, más, mejor, avenidos, siempre hay primos por los que te llevan mejor, otros peor. Pero es el encuentro donde nos encontramos todos juntos. Entonces, yo creo que, espero que sea todo un éxito y, como siempre, marque, sobre todo para toda la gente joven, vaya marcando ese punto de cuando dentro de años digan, ¿te acuerdas del congreso de Elche? O sea, que se marque ese punto. Así que, bueno, desde la Sociedad de Estadística y Investigación Operativa, solo puedo, como decía, agradecer el trabajo y agradecer la participación de todos. Ya digo, casi 500 personas van a hacer de este congreso, pues, otro congreso que es un hito, después del de Granada, que fue un éxito sin ninguna pega de que se pueda poner enorme. Pues, este que es otro hito, porque en un congreso de otoño, que estamos con clases, que… Sin embargo, pues, casi 500 personas nos vamos a encontrar aquí de toda la academia, no solo de España, también de fuera. Así que, muchas gracias a todos por estar aquí con la sella. Muchas gracias, Suez. Muchas gracias, Begoña. Tiene ahora la palabra Mercedes Landete, copresidente del Comité Organizador. Buenos días. En nombre de todo el Comité Organizador y Científico, nos gustaría agradecer a la Sociedad de Estadística y Investigación Operativa que confiara en nosotros para organizar la 40 edición del Congreso Nacional de Estadística y Investigación Operativa y la 14 edición de las Jornadas de Estadística Pública. Así que, muchísimas gracias, ha sido un honor. La ciudad de Elche es una ciudad milenaria que tiene tres bienes inscritos en el patrimonio mundial de la UNESCO, que son el Palmeral Histórico, el Mesté y de Elche y el Museo de Pussell. Y como este Congreso tiene lugar en el Palacio de Congresos, donde estamos ahora, y también en el Huerto del Cura, que están ubicados en el centro de Elche, esto nos va a permitir conocer mejor esta bonita ciudad. El Congreso está organizado por el Instituto Universitario, Centro de Investigación Operativa y también por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Y las jornadas están organizadas con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística y también con el Instituto Valenciano de Estadística. En esta edición contamos con casi 500 participantes, 478 a día de hoy, que presentan algo más de 400 ponencias organizadas en unas 100 sesiones. Esos casi 500 participantes vienen de 14 comunidades autónomas, lo cual nos es muy grato comprobar la diversidad y que acudimos de todos sitios. Algunas cifras más, pues vamos a tener dos sesiones de póster y 18 reuniones de trabajo junto con dos mesas redondas. Entre las más de 100 ponencias orales, nos gustaría destacar el lujo de nuestros excepcionales plenarios, pues vamos a contar con la intervención de Marco Antonio López, Cerda, de la Universidad de Alicante, Kerry Mengersen, del QT Center de Australia, Jillian Ayapek, de Suecia. También destacamos la sesión de los medallistas SIO 2022, en la que intervendrán los profesores Ángel Corborán y Ricardo Cao, y las sesiones en honor a profesores distinguidos, como son Miguel López Díaz, Steph Tais y Jesús Pastor. Y nos complace también la sesión conjunta de la SIO y la Sociedad Gallega para la promoción de la estadística y la investigación operativa, y también otra sesión conjunta de la SIO con la Asociación Portuguesa de Investigación Operativa. Un dato más que también a mí me resulta de gran interés es el manifiesto interés que presenta a día de hoy el premio Ramiro Melendreras. En esta ocasión contamos con 13 candidatos al premio Ramiro Melendreras, que es un clásico en nuestro Congreso. Desde el punto de vista lúdico, también nos hemos esforzado en que conozcáis un poco mejor nuestra ciudad a base de excursiones y gastronomía. Entonces, esta tarde tendremos una actuación del Niño de Elche en el campus de nuestra universidad, para que tengáis la oportunidad de ver nuestro campus de Elche. Tenemos varios campus, pero en concreto el que está accesible a pie desde el Palacio de Congresos, que está en Elche, y allí disfrutaremos de una actuación del Niño de Elche seguido de un cóctel. Y luego el jueves empezaremos con una rápida merienda con Orchata y Fartons, una visita guiada por Elche, que incluye al Museo de la Festa, y terminaremos con la representación de un fragmento del Misterio de Elche, que agradecemos muchísimo y que sabemos que es un honor. Terminaremos, porque para mí es un colofón tan excepcional que haya terminado la frase, pero realmente descansaremos de todo el día con un cóctel y preparados para el día siguiente, que ese sí terminará con la cena de gala. Esas han sido las cifras, un poco el panorama del programa que tenemos por delante en todos estos cuatro días de esta semana. Todo esto no habría sido posible sin la colaboración de mucha gente, a la que quiero agradecer ahora, gente e instituciones. Tenemos que agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, aquí representado por el Concejal de Recursos Humanos, Innovación y Deportes, por su total disponibilidad, porque nos han ayudado a organizar con multitud de detalles, como por ejemplo la cesión de espacios, y nos han dado facilidades para organizar el programa social. Especial mención debemos distinguir para la Concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, y también para María José Valls, de VisitElch. También nuestro más sentido agradecimiento al Patronato del Misteri de Elch, en especial a su presidente ejecutivo, Francisco Borja. Somos conscientes del privilegio que vamos a tener el jueves de ver un fragmento del Misteri, y todo eso no habría sido posible sin la colaboración de Francisco Borja, y también de la coordinadora del Patronato, Ana López, que tiene una total predisposición a que nos vayamos con una imagen de conjunto de cuál es la fiesta y una imagen completa de la historia del Misteri de Elch. Por eso nos han invitado a conocer el Museo de la Fiesta. Por supuesto, agradecimiento indispensable a la universidad en todos sus escalones, los vicerrectorados de investigación, de estudiantes, el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, y el organizador, Instituto Universitario, Centro de Investigación Operativa. Y, no menos importante, a nuestros patrocinadores, que son el IBI, VisitElch, Desinope, Parque Científico de Elche y Agencia Valenciana de la Innovación. Espero que este congreso sea un éxito, que disfrutemos de todos los grandes y pequeños detalles de este congreso y que saquemos un gran provecho de esta semana que vamos a compartir. Muchas gracias. Aplausos Gracias, Mercedes. Tiene ahora la palabra José Navarro, concejal de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad. Adelante. Pues, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días. Es un reto intervenir el último, después de haber escuchado las intervenciones de mis antecesores. Pero sí que quería saludar a todos y cada uno de los integrantes de la mesa de este congreso, que tan encantados estamos por parte del ayuntamiento de acoger, de colaborar en esta organización y de aprender. Porque también el ayuntamiento, cuando asiste a un congreso de este tipo, viene también a aprender. Quiero mandaros un saludo de parte del alcalde, de Pablo Ruz, que no ha podido atender la cita, pero sí que muestra su gratitud a todos los asistentes y también a la sociedad y al comité organizador por haber realizado estas jornadas que esperamos que disfrutéis. Yo venía aquí para vender un poco mi ciudad a todos los que venís de fuera, habéis tenido el gusto de venir a Elche, a acudir, a aprender de este congreso. Pero después de haber escuchado a Mercedes Landete hablar tan bien y mostrar todas nuestras bondades, poco más me queda que no sea corroborar todas y cada una de las afirmaciones que ha realizado y esperar que disfrutéis de vuestra estancia en nuestra ciudad, que disfrutéis de nuestros patrimonios y que disfrutéis también de la acogida que esperemos que os podamos otorgar, tanto la ciudadanía como la parte institucional. Y en cuanto al congreso en sí, la importancia que mencionaba antes Begoña, mencionaba Juan, sobre todo de la importancia de la estadística, de la recogida de datos en esta sociedad en la que nos hemos acostumbrado ya a analizar los datos, a darle la importancia que merecen todos esos datos y todos los beneficios que los que tenemos la enorme responsabilidad de tomar decisiones podemos acogernos a todos estos estudios que realizáis vosotros desde los diferentes ámbitos para tomar decisiones que sean objetivas y que sean cuantitativas en cuanto a la calidad y a la sensatez y a la objetividad que aportan los datos, que aportan las cifras, que aporta la estadística. Por mi parte, nada más que reiterar que disfrutéis del congreso, que se ha preparado, me consta, con mucho mimo, con mucho cuidado para que aprendáis de estas jornadas, pero que también que podáis, que sea lo más amena posible que esa parte lúdica que se mencionaba anteriormente por parte de los organizadores, a los cuales reitero ese agradecimiento por haber apostado por nuestra ciudad y que seáis todos bienvenidos. Y es un placer poder formar parte de la inauguración de estas jornadas. Reiterar también el agradecimiento de mi compañera concejal Irene Ruiz, concejal de Cultura y Turismo, que se ha implicado también enormemente en la organización de este congreso. Que disfrutéis de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Bueno, antes de dar por inaugurado el congreso, yo quería decir dos cosas solo. A ver, yo desde 2019, que me entré como vicerrector, ya he inaugurado algún congreso que otro, pero tengo que decir que aquí me hace especial ilusión. ¿Por qué? Porque yo he ido a muchas SEIO. Soy matemático, pertenezco al CIO, y bueno, me alegra ver la SEIO aquí en mi universidad y en la ciudad de Elche. Me encanta ver a compañeros como la habéis organizado y el trabajo que esto tiene. Me encanta estar al lado de mi amigo Juan Aparicio, que sabéis que me aguanta muchas veces. Y me encanta estar en la SEIO. De hecho, estábamos hablando antes que si había mucha o poca gente en la inauguración, y yo le he dicho, digo, la verdad es que creo que me las he fugado todas. He ido a toda la SEIO a partir de la apertura, o me he quedado en el bar de enfrente, no lo sé. Creo que es mi primera apertura de la SEIO esta, porque no me ha quedado otra. Y he estado en muchas, muchísimas. Al final, venir a la SEIO, sí, hay mucha investigación común, que tal y cual, venir a la SEIO es venir a ver amigos y amigas, y eso lo sabemos todos. Porque al final, se trabaja mejor cuando hay cierto reconocimiento personal entre investigadores. Y la SEIO lo consigue. Y otros congresos no, y eso lo sabemos. Hay congresos en los que vas y te vas del congreso y no has conocido a nadie, porque la gente es como es, no lo sé. En la SEIO eso no ocurre, por lo menos en todos los años que yo he estado, y ya son muchos. Así es que, para mí es un placer estar aquí dando esta apertura, me encanta. Y aparte, pues también hay una parte de reconocimiento a la marca de nuestra universidad y de nuestra ciudad. Montar un congreso de este calibre aquí, pasea la marca de la Universidad Miguel Hernández por toda España, y fuera de España, y pasea la ciudad de Elche, también por toda España y por fuera de España. Así que, la gente que valoramos eso, pues lo único que podemos decir es nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, por todo el apoyo, por supuesto, tenemos la relación entre la Universidad y el Ayuntamiento, es muy buena, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Así es que, mi agradecimiento al Ayuntamiento y mi agradecimiento a los que los habéis organizado, los compañeros del CIO, los cuatro que ha comentado antes Juan, porque todos sabemos el pringamiento que tiene un congreso de este tipo. Y nada más, con eso ya, y en nombre del rector, porque al final es el que manda, doy por inaugurado la CIO 2023 en la ciudad de Elche. Gracias. 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 Gracias.